A medida que va pasando la cabalgata hay una gran asignación de recursos, aproximadamente hay 300 efectivos asignados a la misma, son muchos kilómetros desde la plaza Verastain hasta el paraje de Fundacorrea que hay que estar cubriendo, pero siempre se ha desarrollado con tranquilidad, poniendo todas las precauciones y la prevención para que tengamos el mejor evento posible después de dos años que no se pudo realizar. ¿Hasta cuándo se extiende este operativo, Carlos? Y hasta el día sábado que termina. En cuanto a protocolos, ¿algo se va a controlar? ¿También seguimos en pandemia? Sí, en eso se desarrolla plenamente al aire libre y nos facilita, y el haber avanzado y multiplicado las vacunas, hay que tener las precauciones necesarias, pero por suerte el tiempo de pandemia se va superando. Bueno, quien también estuvo justamente en la apertura de sesiones en la mañana de hoy fue la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Báñez Lando, que también hacía referencia sobre este comienzo de sesiones en la provincia de San Juan. ¿Qué pareció el discurso del gobernador? Bueno, en primer lugar, la verdad que muy feliz, porque no se ha hecho todo el trabajo que se ha venido haciendo en materia de salud durante todos estos dos años de pandemia, que el ministerio ha tenido la comandancia y la articulación de trabajar con el sector privado también para poder contener a toda la población que necesitaba atención, sino que también estos nuevos proyectos que se van a desarrollar durante todo este año, la verdad que es algo muy esperado para Salud, porque indudablemente va a beneficiar a más población, mejorando la calidad de atención con la nueva infraestructura que se va a llevar a cabo. Otro de los programas también es Mil Días. Bueno, destacó el programa Mis Primeros Mil Días, y el año pasado fue también la apuesta de los segundos Mil Días, que habla del desarrollo infantil, una materia pendiente en salud que hoy podemos contar en los hospitales de segundo nivel con estos nodos de desarrollo infantil, con trabajo interdisciplinario, intersectorial, que va a beneficiar a muchos de nuestros niños. Habló de la construcción de los nosocomios y demás, la posibilidad de este año, con otras expectativas de mejorar la atención allí. Sí, por supuesto, estamos trabajando fuertemente, sobre todo en el recurso humano, que es bastante precario y bastante inaccesible en este momento, pero estamos fuertemente trabajando para poder acceder a tener más recursos y sobre todo brindar mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Estas construcciones que se van a llevar a cabo le van a permitir mejorar la calidad en salud, en materia de salud a las distintas poblaciones que se van a ver beneficiadas. Gracias.